Clickers es una aplicación de respuesta rápida que permite a los profesores utilizar un dispositivo móvil para escanear unas tarjetas de papel con las que funciona la aplicación y de esta manera obtener la respuesta de los estudiantes de esta manera la aplicación permite hacer preguntas cerradas a varias personas un profesor define las preguntas también define las respuestas a b c y d y para responder los estudiantes simplemente tienen que mostrar unas etiquetas impresas con un código qr que corresponden a las respuestas a b c o d el procesamiento de las respuestas se hace instantáneamente cuando un profesor escanea las etiquetas con su dispositivo entonces un profesor conectado a su cuenta de clickers con un ordenador puede mostrar los resultados de diferentes formas de una forma anónima o no en este sistema solamente el estudiante es quien maneja las etiquetas puede saber lo que está respondiendo porque la letra que corresponde a la respuesta está impresa muy pequeña bajo el código qr así que no hay ningún modo de incluir en la respuesta del compañero de clase si no se sabe clickers es una aplicación gratuita aunque también presenta una versión de pago y con esta versión de pago lo que podemos hacer es crear pruebas podemos también crear exámenes y otras encuestas y también recopilar datos en tiempo real sin la necesidad de utilizar un dispositivo entonces como hemos dicho el profesor utiliza un teléfono inteligente o una tablet conectada a internet y crea una obra digital luego distribuye a los alumnos o estudiantes una serie de las llamadas tarjetas que contienen códigos los estudiantes simplemente entregan su tarjeta con el código personal impreso al profesor cuando se hace uso de la aplicación clickers así la aplicación lo que hace es grabar todas las respuestas y estas respuestas serán procesadas inmediatamente y se ponen a disposición del profesor los resultados aparecen en tiempo real ya sea en el teléfono o una tablet del profesor clickers es una herramienta que se integra muy bien con cualquier método enseñanza hace que las lecciones sean más atractivas e interactivas y gracias a su fuerte potencial visual también permite un aprendizaje particularmente eficaz y compartido hay aplicaciones clickers para sistemas ios y android así como una interfaz web que necesitamos para poder utilizar la aplicación clickers primeramente necesitamos una cuenta de clickers en el sitio web necesitamos un punto de conexión ya sea un smartphone o una pizarra inteligente para acceder al sitio web necesitamos un smartphone con cámara y la aplicación clickers y necesitamos los códigos qr que son las tarjetas que se dan que se tienen que dar o proporcionar a los estudiantes cómo funciona la aplicación a la hora de preparar la lección debemos crear una clase para nuestro grupo de aprendizaje bajo nuestra cuenta e imprimir el número correspondiente de códigos qr entonces creamos un cuestionario a partir de una serie de preguntas que creemos que son útiles y las asignamos a una determinada clase en la clase se reparten los códigos qr esto cada estudiante puede tener un código qr específico o se deja que los estudiantes resuelvan el cuestionario de forma anónima hay una letra de la a a la d de cada lado del código qr estas son las posibles y que son las posibles respuestas cuando cuando se plantea una pregunta los estudiantes piensan en la respuesta y mantienen el código qr en alto de modo que la respuesta que elija que eligen está en la parte superior por ejemplo una página con la respuesta a nosotros como docentes lo que hacemos es escaneamos la respuesta con la aplicación clickers y cada estudiante puede en la pizarra ver si su respuesta ha sido reconocida entonces lo que podemos realizar es visualizar cómo es la distribución de las respuestas de la clase y cuál es la respuesta correcta nosotros como docentes podemos ver estadísticas detalladas en nuestra cuenta como por ejemplo cuantos estudiantes fueron incapaces de resolver qué tareas o cómo se calificó a un estudiante en particular entre otras estadísticas que podemos generar cómo ingresamos a la aplicación para ingresar a la aplicación tenemos que colocar la siguiente dirección en el navegador la dirección es clickers punto com se abre la página o el sitio de clickers y aquí lo que tenemos que hacer es podemos crear nuestra cuenta desde la opción para crear o también podemos directamente entrar con nuestra cuenta de google si es que lo tenemos presionamos el botón de iniciar sesión nos va a aparecer la pantalla para crear una cuenta o directamente poder ingresar ya sea con nuestras cuentas de google o con nuestra cuenta de apple entramos una vez dentro no aparece la pantalla inicial de clickers y aquí tenemos unas opciones en cuanto a para poder crear lo primero que vamos a hacer es cómo crear evaluaciones dentro de nuestro clickers para crear una nueva evaluación lo que tenemos que hacer es presionar nuevo new set al presionar esto nos lleva a la pantalla para ir creando los distintos temas para nuestro clickers podemos generar temas dos tipos de temas para nuestro clickers podemos generar temas de opción múltiple y temas de verdadero y falso por ejemplo para crear un tema de opción múltiple directamente inicialmente nos parece la primera opción para crear que sería opción múltiple y generamos una pregunta de opción múltiple colocamos una pregunta dentro del espacio en blanco y luego vamos colocando las distintas opciones tres respuestas tenemos que indicar de las opciones de respuesta que colocamos cuál es la respuesta correcta entonces nos ubicamos sobre una de las letras y presionamos una de ellas para indicar que esa es la opción correcta generamos el primer tema tenemos la opción para colocar el texto generado ya sea de manera centrada también en las opciones colocarlo a la izquierda de esta manera en este caso lo dejo centrada una vez que creamos el tema lo que hacemos es si queremos agregar otro tema presionamos aquí el botón de más para agregar una nueva pregunta al presionar de vuelta nos aparece la plantilla para la creación de un nuevo tema volvemos a crear un tema podemos generar un tema verdadero y falso para eso presionamos el botón aquí y nos aparece la opción para crear un tema verdadero y falso escribimos la pregunta aquí y indicamos si la pregunta o la afirmación que colocamos es verdadera o falsa en este caso es verdadera entonces dejamos marcada la opción de verdadera queremos generar más preguntas de vuelta presionamos el botón de más para agregar una nueva pregunta también podemos colocar en forma de preguntas también se pueden colocar aquí imágenes por ejemplo de la siguiente manera seleccionamos el botón para insertar imagen buscamos la imagen en el computador abrimos y la imagen se coloca dentro del tema que se está generando en las opciones vamos colocando las distintas opciones gracias 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 Gracias. Tenemos que indicar cuál es la opción correcta. Presionamos sobre la letra que corresponde a la opción correcta. Entonces, de esta manera vamos agregando distintas preguntas dentro de nuestro clickers. A través de este botón de agregar preguntas. Aquí podemos definir para que se vea de forma centrada. De forma que el texto aparezca a la derecha o que el texto aparezca a la izquierda. Entonces, vamos generando los distintos temas para nuestro clickers. Una vez que tenemos todos nuestros temas, lo que hacemos es presionar el botón de inicio para volver a nuestra pantalla inicial. Aquí lo que tenemos que hacer es determinar una clase. Entonces, tenemos que crear una clase. Para eso, presionamos... El botón nueva clase. Al presionar el botón, nos aparece una pantalla para generar una clase. Podemos importar clases desde nuestro Classroom. Tenemos la opción aquí. O si no, generamos una clase. Le damos un nombre. Y presionamos crear clase. Al presionar crear clase, nos muestra la siguiente pantalla donde tenemos que agregar nuestros estudiantes. Aquí tenemos un botón que es para agregar estudiantes. Presionamos el botón. No aparece una ventana para ir cargando nuestros distintos estudiantes para nuestra clase. Aquí en este espacio en blanco, directamente vamos escribiendo los nombres de nuestros participantes. Gracias. Gracias. Una vez que tenemos definidos todos nuestros participantes, presionamos el botón próximo. Con esto nos lleva a una nueva pantalla donde figuran todos nuestros participantes. Si estamos de acuerdo con esto, presionamos el botón hecho. Lo siguiente es, volvemos a esta pantalla. Aquí lo que tenemos que hacer es presionar biblioteca. Tenemos que hacer un botón hecho. ¡Gracias por ver! nos van a aparecer todas nuestras opciones de clickers que creamos presionamos sobre una de las opciones creadas de clickers y se nos abre la siguiente pantalla donde están todos los temas creados para nuestro clickers aquí lo que tenemos que hacer es para este grupo de preguntas de clickers tenemos que determinar una clase entonces para eso nos vamos a la opción que es añadir al presionar entonces tenemos nos aparecen todas las opciones de clases que tenemos creadas presionamos una de las clases para que esa pregunta vaya a esa clase entonces ya tenemos definido nuestra clase ya tenemos definido que estudiantes forman parte de esa clase ya tenemos definido las preguntas para nuestras clases qué preguntas se van a utilizar y ya tenemos configuradas cada preguntas entonces lo que nos queda hacer es usar esta clickers dentro de nuestra clase entonces para eso lo que el profesor tiene que hacer es como profesores vamos a tener que descargar la aplicación ya sea puede ser nuestro smartphone o puede ser una tablet para esto para poder descargar disponemos de opciones dos opciones una que es ingresar a la página web de clickers o la otra es ingresar a la aplicación de play store en el caso de que tengamos equipos que sean android entonces ingresamos a la play store para descargar la aplicación o en el caso de equipos apple que tengamos entonces entramos en la app store para poder descargar la aplicación al ingresar en la aplicación una vez que ya tengamos instalada la aplicación lo que tenemos que hacer es ingresar a través del del inicio de sesión de la aplicación podemos ingresar agregando nuestro usuario contraseña o también podemos ingresar a través de nuestra cuenta de google o a través de nuestra cuenta de app desde la aplicación lo que hacemos es una vez que ingresamos dentro seleccionamos nuestra clase creada en este caso va a ser esta clase que generamos seleccionamos la pregunta y luego desde la pc lo que hacemos es seleccionar la opción para poder proyectar a los alumnos la pregunta seleccionada seleccionamos la pestaña estudiantes y en ella vamos a ver a los alumnos registrados luego lo que tenemos que hacer es seleccionar el icono de la cámara y pedirles a los estudiantes que vayan levantando sus respuestas y de esta manera esas esas respuestas van a ser escaneadas con nuestro dispositivo luego tenemos la opción para guardar las respuestas escaneadas a través de un botón también tenemos las opciones para poder ver las estadísticas obtenidas una vez escaneado las respuestas entonces resumiendo esta aplicación es muy útil para generar preguntas que puedan ser respondidas por estudiantes o participantes dentro del aula y tiene la característica de que las respuestas que van dando los estudiantes para las respuestas que van dando los estudiantes se utilizan tarjetas se utilizan se utilizan o se emplean tarjetas que tienen un código qr como profesores generamos las preguntas y los estudiantes van respondiendo a través de tarjetas y la respuesta de los estudiantes podemos ver inmediatamente podemos generar reportes de esa respuesta saber que están respondiendo mal los estudiantes también podemos ver en contacto de los estudiantes Gracias.